Los sufrientos de 4 a 6 horas para desear tu piel ¡Ni cagando! Si tomas una huequita al volver... ¡Ni cagando! ¡Oy! ¿De qué está de puta madre, huevón? ¡Increíble! ¡Oy! ¿Está de puta...? ¡Oy! ¡Te quedó, huevón! ¡Te quedó de puta! ¿No vas a hacer chévere? Vamos a Kennedy así, bro, por favor No Sí, huevón No vamos Por favor Es mi sueño que estés en Kennedy acariciando gatos con ese polvo ¿Cómo es posible que te hayan pelado? Huele, pero perfecto Perfecto, le quedó Entalladito Entalladito, me gusta Quería ver las balas, pero 5 horas no tengo 5 horas por fuera no tengo Mira, con tal de que no te despiertas las 6, todo bien Voy a dormirme así, te abrazó a las 7 de la mañana No, no, señorita, no, no, no Ah Es que se aprovecho el día, 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 el día y 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 el día y el día ¡Jajaja! ¡Mierda es forma! ¿Vas a dejar que este weón te imite? Todo el día te estoy imitando weón. Todo el punto día. ¡Tres! Deja mi droga peón.